Solo puedo darme una bendición, yo te doy gracias, gracias Señor. Hoy se realizó el lanzamiento de Valle de Uparadora, acá les contamos sobre esta jornada de adoración y alabanza a Dios. La sexta edición, anteriormente lo hacíamos en la iglesia y nos acompañaban iglesias de aquí de Valle de Uparadora. Ahora pues en este tiempo nos hemos unido también con algunos ministerios musicales reconocidos como el de Calata, Mendoza, está el pastor Wilmer Mendoza, está Beto Pérez. Y hemos también traído, vamos a traer también a Ripol de la ciudad de Cartagena. Son ministerios que se unen para adorar y exaltar el nombre de Dios y pertenecen a diferentes congregaciones de Valle de Uparadora. También tendremos los grupos de alabanza, grupos de danza de algunas iglesias también que se han vinculado con nosotros y que han estado con nosotros durante estos seis años. Y estamos convencidos que el día es el 2 de julio, que el lugar es la plaza Alfonso López, que la actividad es invitar a todo Valle de Uparadora, que se vuelque, que vaya ahí con todas sus necesidades, pero también con todo su corazón grato, reconociendo que de Dios viene el bien para nuestra vida. Y las personas es Valle de Uparadora, o sea, es una convocatoria que viene del cielo a través de la Iglesia de Jesucristo, que es una sola, una sola que convoca de parte de Dios a un pueblo hermoso, a un valle de valiente, la tierra de los valientes, que es la ciudad de Valle de Uparadora. Y creo que es una bonita oportunidad para que el pueblo pueda demostrar esa unidad en el espíritu que vivimos o que debemos vivir como mandato bíblico. Así es que la invitación es para todos a que nos acompañen, a que estén presentes en estas 12 horas de oración, de abrir los cielos, de proclamar que Cristo vive y, por supuesto, de extender el reino en todo Valle de Uparadora. ¡Gracias!